Diputado Vera tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que extraño la época en que el bloque del diputado propinante votaba en contra de este tipo de proyectos, por ejemplo, la ley 4477 de rezonificación de los terrenos de Caballito y Palermo, que no eran para procrear y que recuerdo que el bloque, con argumentos diametralmente opuestos a los que acaba de agrimir, votó justamente y yo acordaba en contra. Evidentemente los tiempos cambian. Anticipo mi voto negativo al despacho de mayoría, anticipo mi apoyo al proyecto de minoría porque contempla lo que han manifestado, las inquietudes que han manifestado los vecinos de las necesidades del barrio y quiero argumentar para la versión taquigráfica el fundamento de la votación. El despacho de mayoría establece que dos parcelas que actualmente tienen zonificación, urbanización futura, serán rezonificadas con una normativa urbanística especial, Catalina Sur 2. Ambas parcelas pertenecen a la Administración de Bienes del Estado. Este negocio inmobiliario nace de un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad. El convenio tiene como condición suspensiva la autorización por decreto presidencial de la venta de inmuebles. No se establece la obligatoriedad de la aprobación de la venta de los terrenos por el Congreso Nacional como lo establece la Constitución de la Nación. Esto es una violación constitucional grave. Forma parte del plan sistemático que tiene el Gobierno para privatizar tierras estatales sin aprobación del Congreso. Se autoriza la construcción de edificios de perímetro libre con una altura de 75 metros sobre la Avenida Brasil y colectora de autopista, 30 pisos. Y de 60 metros sobre las calles Gualeguay y Caboto, 20 pisos. Se autoriza una capacidad de edificación de 150.000 metros cuadrados. Con un promedio de 80 metros cuadrados por vivienda, se estaría autorizando la construcción de 1.875 viviendas, aproximadamente para una población de 5.000 personas. En Catalina Sur existen en 11 manzanas cerca de 10.000 personas, 28 edificios y 5 complejos duplex. Aquí en una superficie urbanizable menor a 2 hectáreas quieren incrementar la densidad de población en 5.000 personas. Para comprender la envergadura del proyecto, se puede comparar con la ley de reurbanización del barrio Playón de Chacarita, que autoriza la construcción de 91.000 metros cuadrados para construir viviendas nuevas para todo el barrio. Este proyecto debería haber surgido del plan elaborado por la unidad... Perdón, pido silencio, por favor. Realmente es muy difícil seguir al orador. Silencio, por favor. Gracias. Este proyecto debería haber surgido del plan elaborado por la unidad ejecutora, del programa de recuperación urbanística y ambiental del barrio de La Boca, de acuerdo a la ley 2.240. Ley que no fue cumplida durante todas las gestiones del gobierno del PRO. El barrio de La Boca necesita más espacios verdes. La zona de Catalina Sur 2 se ha densificado en las últimas décadas sin que se hayan realizado mejoras en infraestructura de servicios públicos ni de equipamiento urbano. Este proyecto es parte de la venta sistemática de tierras públicas, únicamente con el objetivo de favorecer los intereses de las constructoras y las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Este proyecto forma parte de la intención del gobierno de la ciudad de extender Puerto Madero hacia la ribera del Riachuelo. Conjuntamente se debe analizar el proyecto con la determinación del nuevo polo de desarrollo urbano en la isla de Marchi, el nuevo código urbanístico, el distrito de las artes, el paseo del Vasco, entre otros proyectos que forman parte del mismo plan. Los vecinos presentaron el proyecto de ley 1250 para crear la unidad ambiental, deportiva, cultural y de gestión Catalina Sur en los predios que el gobierno de la ciudad autoriza a la construcción de edificios de perímetro libre y que la agencia de bienes quiere vender. El barrio de La Boca necesita más espacios verdes y más viviendas sociales. El incendio ocurrido ayer y las más de 30 familias que se encuentran en situación de calle producto del incendio anterior y el incumplimiento grave del gobierno de la ciudad a la resolución de una jueza no contencioso administrativo que le ordenó otorgarle soluciones habitacionales estables, bueno, creo que configura el mapa de las dos varas y las dos medidas con que el gobierno interpreta sus negocios inmobiliarios en el barrio de La Boca. Por todos estos motivos vamos a votar en contra del proyecto. Obviamente apoyamos el proyecto de minoría y estamos a disposición de recurrir a la vía judicial y ojalá que como el disparate de los parquímenes y las torres en Coglan, de alguna manera estos negocios inmobiliarios de alguna forma por algún poder de la República alguna vez los podamos frenar. Gracias.